¡Hola a todos! ¡Alexa al habla! Estamos en Uncharted, episodio 4. Ya estamos grabando con la capturadora del gato, así que en principio debería ir todo bien. Por aquí salió el tío este, así que deduzco que hay que subir por aquí. Vamos a ir con el acá mejor. Y espero que esta vez el audio esté bien hecho pruebas, pero después, macho, cuando probamos en tiempo real pasan cosas. Y parece que cambia o algo así. Vale, hay que ir para allá. ¡Hostias! ¡Madre, amor hermoso! Vale, me está mandando por el lado, creo. Vale, estos dos están muertos. Este era. Espera, que recargue el buen hombre. Tío más majo, ¿eh? Mira que tengo poca gente agregada, amigo, macho. Pues justo se conectan. No sé si habrá Tiering aquí, la verdad. Es lo de siempre, tío. Lo que sí es cierto es que la Play 4 se ve mucho mejor conectada a una pantalla que la Play 3. ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé si... A una pantalla, a un monitor. No sé por qué, pero la Play 3 se ve horrible conectada a un monitor, macho. Horrible. Nunca la había conectado al monitor, pero esta ha sido la primera vez y os lo juro se ve... Asquerosamente mal. O sea, es algo difícil de explicar. Yo lo veo fatal, macho. O mi memoria recordaba este juego inmaculado, que también es probable, pero de verdad que... No sé, mientras se vea bien el vídeo grabado, me va bien. Aunque tengo que jugar yo con peores gráficos, me da igual. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido quién? ¿What? Creo que no me tenía que haber quedado ahí, ¿eh? ¿Ves? Me he caído... Me he caído a un sitio que no debía haber caído. Es que hay que saltar directamente. A ver... Eh, va a ver... Un momento, un momento, un momento. Eh... No, es por allí, ¿no? Ah, sí, 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 sí. No, es que de memoria, de memoria no me acuerdo, tío. Y me la he pasado a veces, ¿eh? Pero... Vale, es por aquí. Ay, que vimos el mural ese. Vale. Ojo, ese salto ha sido... De los arriesgados, ¿eh? Cuando hice unas oscuras y eso es cuando se me ve muy mal en este monitor. Y no sé por qué, la verdad. Porque no tengo ningún problema mostrando... Ah, puede ser por... Luego lo miraré. Antes de grabar el siguiente episodio lo miraré. Porque hay una de estas que te... No sé si se llama mostrar el rango completo de HDMI o algo así. De colores. Ah, lo miraremos. Debía de ser la torre de Drake. Pero, ¿qué estás buscando, eh? No lo sé, Nathan. Vaya. Eso ya me suena más. Eh... Los barcos no partieron. Elena. Joder con Elena, ¿eh? Me capturaron, güey. Lo de buscar tesoros se te da mejor que a mí. Pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí. ¿Cómo te has metido en este lío? Pues a darte la vida. Intentando rescatarte. ¿Ves? ¿Qué detalle? Ladrillos de arenisca y estuco, portero de caliza. ¿Y cómo sabes tanto de esas cosas? Mi programa, Episodio 4, Arquitectos del Nuevo Mundo. Sí, creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes. ¿Qué? No, espera, ¿estás segura? Aparta de mi camino, escúpido. ¡Cepatán, abre la maldita puerta! Oh, mierda. Oh, Drake. Eddie y Raya. Debe suponerlo. Un documento fascinante, ¿eh? Parece que el tal Ser Francis y yo seguimos los mismos pasos. Fíjate. No te sobrevalores, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿eh? Oye, te diré una cosa. Llévame al oro y puede que te deje vivir. ¿Ya está? ¿No hay más? Morir ahora o ayudarte y morir más tarde. Es difícil elegir, pero ¿sabes? Elijo morir ahora. ¿A mí cómo? Escucha, gusano. Me habían prometido un tesoro en esta maldita roca. Mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin escolta. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! ¡Yeah! Me los estoy cargando yo. Te voy a proponer algo. Me ayudas a encontrar el tesoro y quien sobreviva se lleva el oro y la chica, claro. ¿La chica? Vamos, Eddie. La chica se fue hace rato. Ya estará fuera de la isla, pidiendo ayuda. Está ahí, cuchín. Nunca se te dio bien el poco. Está ahí, cuchín. La encontraré. Te lo aseguro. Una chica no puede causar demasiados problemas. ¡Ja! Es gracioso porque es lo que está haciendo. Pilláis la broma, ¿no? ¿Y bien? ¡Vámonos! ¡Flipa! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Boca pinto! ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Déjame la... ¿Cómo has soltado el cable? Estaba el cable cogiendo el trozo de piedra y las barrotes y ya no tienes cable. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡No me acordaba de esto! ¡Apastar! ¡No me acordaba de esto, tío! ¡Qué guapo! ¡Es verdad, joder! ¡Madre mía! ¡Que tiene granadas infinitas, tío! O sea, se un lanzagranadas y una metralleta a la vez. Por si una cosa no era lo suficientemente buena. ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! ¡Si es que estaba solo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Que nada puede disparar a placer, tío! Mola, ¿eh? Por donde estamos pasando. O sea, los escenarios y eso. Es súper fijo y siempre salen por el mismo lado y todo el rollo, pero aún así... ¿Por el flanco? ¡Coño, pero no había uno yendo por arriba! ¡Ah, míralo! ¡Está allí! Espero que me deje girarme, porque... ¡Uf! ¡Muero! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora sí he matado. Vale, he matado al que quería matar. Al principio que antes no había matado. Vale, ahora está bien. Si, espalas así de uno en uno. Nunca se abre la mira, ¿lo veis? ¡Dios! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Dios! ¡Deja de cambiarte, coño! ¡Que no puedo apuntar! ¡Cuidado con el precipicio! Nathan, tú dispara y deja que la señora conduzca, porque bastante tienes mierda tú en las manos de estar disparando como un animal. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mierda! ¡Cuidado con el precipicio! ¡Uh! ¡De frente! ¡Esto me gusta más, ves! ¡Atención! ¡Jo! ¡Yo quiero ir de frente! ¡Claro! ¡Es que no me... ¡Ah! ¡Gira súper lento, tío! ¡Ah, para estar! Lo único bueno es que esto es repetir, repetir, repetir. Si lo haces en máxima dificultad hasta que te lo pasas, o sea. Me acordaba de las zonas del bosque, pero de esto no me acordaba, ¿eh? De esta zona así en rollo túnel, no me acordaba para nada. Sí, claro. ¿Y todo lo que hay por el suelo? ¡Ah, como si nada! A mí me recordaba muchísimo más corto esta persecución, tío. ¡Puta madre! Me acuerdo de esto, sí. ¡Oh, la zona sumergida esta! Aquí hay una zona que es muy típica para hacer fotos. Ahora veréis. Es que te disparen, sí. Tiene esas cosillas que te disparen. Mucho. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Vais a alguna parte? ¡Eh, Eddie! ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no. Solo le estaba mostrando a la señorita las vistas. ¡Cállate! Apuesto que tú también trabajas para ellos. ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¿Para quién? Maldita sea, este tío está tarado. Eddie, cálmate, amigo. Aquí acaba vuestra suerte. Y vuestra visita. Y ahora... Dame ese mapa. Agárrate. ¿Me va a tener atrás? Vale. Me rindo. Tú ganas. Eh, no te muevas. Calma, Eddie. Estoy sacando el mapa, como has dicho. He dicho que te agarres. ¿Qué eso hago? Pues dámelo ya. Me has dicho que no me moviera. Creo que vas a tener que venir a por él. Hasta ahí como... ¡Vamos! Con dos cojones. Ahora carga las texturas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me disparen! ¡Por Dios! Vale, coño. ¡Joder con la pistola, eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Te iba a hacer un combo brutal! Déjame brutalizarte. Estas son las texturas mágicas, ¿no? ¿Eran estas? Están muy bien hechas para hacer una Play 3. Claro que sí. Ponte al lado un cofre que... De un cofre. De un bidón que explota. ¡Oh, shit! ¡Venga, señor! Puede ser... Puede ser usted muy grande. Que no es antibalas. No me jodas. ¡Oh, shit! La escopeta me da un poco igual. Nunca me acuerdo que es hacer clic, 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 macho. Yo siempre lo dejo apretado el triángulo, joder. ¡Oh, la lancha! Ha sido un grave error. Déjate de bromas. Sabes, debería haber girado antes el puente. ¡Qué gracioso! ¿No se ha roto la cámara? Ver un momento. Quiero enseñarte algo. ¿Con esa caída al agua? ¿Con la acción a esa cosa? Ajá. A mí no lo preguntan, Nathan. Mira, fíjate, es un buen toque. Bien. ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento. Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Espera un momento, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina. ¿Sí? Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro pasaje para salir de aquí, vamos. ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado, pero estamos en desventaja. Hasta ahora nos ha ido bien. Claro, como tú no has hecho prácticamente nada, cabrona. Con tu acribillado cadáver en mi conciencia, vamos. Vamos, si quieres rendirte, hazlo. Pero no me uses como excusa. Vale, pues es por mí, me rindo. ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake, sin más. Matita sea, no merece la pena morir por esto. Vale. Bien. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Verás que bien. Mmm. Espera. Esta vez, yo conozco. Vale. Oh, yeah. Hostia, de verdad, no me acordaba de esto. No me acordaba que disparabas y todo, tío. Me acordaba que conducía la lancha, eso sí lo recordaba, pero que tenías que disparar con ella, no me acordaba, tío. ¿Qué ha pasado aquí? La ciudad entera está inundada. Oh, shit. Tendrás que cubrirnos. Porque hay tantos barriles explosivos. ¿Qué haces? Tiene balas infinitas, eso es lo que me gusta a mí. Matar a todo Dios. Ah, estoy muerto. No lo he visto. Hay uno que no he visto, que está a mi izquierda, creo. Joder, ¿desde el principio? ¿Desde el principio? Lo único bueno es que puedes ir poco a poco, ¿sabes? Vas avanzando poquito a poco y los vas matando tal cual salen. O sea, que tampoco te estás, ¿sabes? Realmente, si memorizas dónde están... Los pueden matar muy fácil, pero claro. Mira todo esto. Mira, hay una ahí arriba, ¿lo veis? Que no le doy desde aquí, creo. Sí, uno menos. Ese es el que me ha matado antes. Vamos a esperar a que se me recupere la vida. Me viene por aquí también. ¡Hostias! Los cuerpos flotando son un detallito. Fíjate. Esos escaloncitos, ¿no? Ah, en eso no creo. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Qué texturas, ¿eh? No es tan mal. Para una Play 3. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? He hecho una fotillo ahí con el programa. A ver si luego la puedo poner en Twitter. ¡Eh! ¡Ay! Ahora sí. Gracias. Echemos un vistazo. Vale. ¡Qué tía más maja, eh! Es que son inmortales a veces, te lo juro, ¿eh? O sea, me ponen de los nervios, tío. Que aguanten tantas balas. ¿Estás muerto, Bull? ¿Ha dicho? ¡Mira! Es el gemelo del tío que acabo de matar. Que son inmortales los jodíos. ¡Uf! Pues menos mal que le da la primera, ¿eh? Espérate. ¡Mira! ¡Coño! Me matan. ¡Uf! Vale. ¡Joder! ¡Eh! Vale. Ojo, si me tengo muy pocas balas, ¿eh? De la AK, macho. Vale, que hay que llegar al cable. Un poquito de parkour, un poquito de escalada... Y arreando. Vale. Para allá. ¡Eh! ¡Anzala que va volando! ¡No! ¡No! ¡Aca! ¡Ah! Vale. ¡Ah! 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 Pero teníamos que saltar por el cable No sé por qué No sé ¿Ya? No, hay otro Venga ya, explotad Déjenme pasar Bien, cómo gira Se le va a romper la cámara a esta señora, eh Si os acordáis al principio cuando saltamos del barco Justo al principio del juego O sea, lo que era la introducción Ella cogió la cámara Cuando nos subimos al... Saltamos del barco y nos subimos al avión Cogió la cámara como si se le fuera a romper ¿Sabes? Cuando tocaba el agua Y ahora es la pela ¡Ah! Te vi Te casé Gorrión ¡Eh! ¡Ah! ¿No lo he matado? Matan ¡Ah, tío! Creo que lo había matado de detrás ¡Macho! ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Me cago en! ¡Ahora! ¡Eh! ¿No sobreviviste? ¡Oh, no, no! ¡Sí sobreviviste! ¡Oh! ¡Oh! What What Sal volando Animal Joder, pues nomás cuando no sabía yo que traba los Las pistas, tío Vámonos, primo Aquí era la foto típica Esta textura Esta es Me acuerdo Esta es muy ridículo, tío O sea, demasiado ridículo Que tú también aguantas un montón Pero es raro cuando Cuando un enemigo aguanta 50 millones de disparos Es súper raro Ven aquí Me cago en Combo brutal Esta era Esta era la textura típica Esta foto siempre, todo el mundo la hacía Vamos a hacerla ¿Por qué no? Es gratis Con la Play 4 puedes hacer fotos desde la propia consola Y publicarlas en Twitter Y bueno, pues con la Play 3 no puedo Así que lo que hago es hacer fotos con el programa Genial Hijo puta, ha llegado, eh Había algo aquí arriba Eh, unas granadas No es tan mal, eh Sal, sal Me cago en Tiene que escondido Puede ser más triste de mi vida Vamos Vamos Una por aquí Una por aquí Y una por allí Ven aquí Campeón Oh ¿Qué? Me cago en tal vez para acá Toma, soy tuyo Anda Eso vendrá bien Oh, pues menos mal Cogió las granadas, eh ¿Vean a hacer parkour aquí o cómo era? Por ahí no puedes Escalas por todos lados y por ahí no puedes Madre que te parió Drake ¿Por aquí? Amigo Este sí, eh Nada más Es que me huelen ¿Qué? Pero si le he metido 50 tiros con una UCI, tío Que me dices Yo qué sé Que tiene que escocer como un poco te escuecen ¿Sabes lo que es decir? Bueno, gracias Estás muerto Mierda Es que esta Esta no se O sea, en la que estoy ahora no se puede romper Esa de regalo Hostia Que hay Uf Hay un tío con un lanzagranadas, eh Chico, por favor, eh Vale No, tío Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me cago en tal Ahora De acuerdo De acuerdo ¡Corre! ¡Pero me quedo aquí! Eso es lo que ha pensado el pobre hombre este Me moví un poco antes Señorito Salga usted de ahí Vale, ya Ahora sí tenía balas ¡Oh! No Pero nazan Nazan Por Dios Vale He cogido la pistola buena, al menos Casi muero Pero ha sido bastante worth it A ver ¿Dónde están? Vale Vale, ahí hay uno ¡Madre mía! Vamos No tengo ninguna prisa, eh ¡Madre mía! ¿Puedo hacer lo peor? Gracias Por morirte Uf Joder, qué mal ¿Eh? Vale Sí Si consigo atraerlos De alguna manera Falta uno, ¿no? Vale 40 y 47 Ahora vamos bien Mira, creía que había otro más Pero no No puedo coger más No, ahora estoy lleno Tócate los huevos Paso ahí un rato Sin una puta bala Está por ahí Está por ahí Pero no me acuerdo yo De esto, ¿eh? Vale Ahora sí creo que merece la pena subir ¿Ves? Ojo con el saltito Vaya animaciones tiene a veces, ¿eh? Pero bueno, porque como luego rehusaron la mayoría de animaciones y eso Para Uncharted 2 Mejoraron un montón otras Y añadieron un montón de intermedias y todo eso, ¿sabes? O sea Todo lo que hicieron en este Uncharted fue trabajo para el 2 Eso es lo que moló un huevo Que el 2 mejoró tantísimo, tío Que fue increíble Creo que tengo que subir un poco para saltar, ¿no? Uno más Pero que hay que dar toda la vuelta, ¿no? A la estructura esta Sí Oh, Dios Gracias, Nathan ¿Y el tío este que estaba aquí arriba Como sube y baja cada día a trabajar Si su puesto es guardar esta zona Hace todo esto de la escalada cada vez Tú imagínate el percal, ¿no? No tienes que tener puta ganas de ir a trabajar nunca Es decir, Dios Te voy a escalar todo eso otra vez Voy, voy, voy Abran paso Vamos a buscar un camino hacia el puerto Y esperemos que el barco siga allí Oh Hemos llegado al 10 ¿Cuántos había? No me acuerdo Pero, en fin, aún queda, ¿eh? Aún queda bastante Si no sería súper corto O sea que aún queda bastante Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que esta vez haya ido bien el sonido Por favor Por favor Espero que haya ido bien el sonido Y... Con ganitas de empezar el segundo, la verdad Pero bueno, nos dejamos por aquí Uncharted 1 Episodio 4